La Diputación Provincial ha realizado un importante esfuerzo de cara a la presencia de Almería en Fitur, la Feria de Turismo Internacional que se celebrará desde el 21 hasta el 26 de enero. Uno de los eventos más importantes será sin duda la presentación del nuevo spot promocional de Costa de Almería por parte de David Bisbal. El Patronato de Turismo y Universal Music Spain han cerrado un acuerdo por el que el cantante cede su imagen a la marca almeriense, así como Los Derechos de 10.000 Maneras, su nuevo single que además se convierte en la canción oficial del vídeo Costa de Almería. Once y media de la mañana se hará la presentación donde habrá acreditado, pues no lo sé, pero parece que 300 o 400 periodistas de distintos países, yo creo que del mundo entero, creo que del mundo entero, porque va a hacer la presentación también de su vídeo, que creo que es la primera vez, ¿no? La gira mundial, la presentación de la gira mundial, que va a hacer y la va a presentar en el acto de la diputación. La acción más importante de la historia que se ha hecho en turismo en la provincia de Almería, sobre todo por los impactos que vamos a tener a nivel mundial. Cuando la gente se empieza a descargar el spot publicitario de Costa de Almería para escuchar el singer de David Bisbal, sino que a lo largo del año 2014 vamos a estar recibiendo impacto con todos los acuerdos que hemos llegado con Universal Music y con el propio David Bisbal. De esta forma, Bisbal se convierte en embajador de la provincia, un acuerdo que también contempla la presencia de la marca en todos los elementos de marketing de la gira, en conciertos, en sus perfiles de las redes sociales, en la página de agradecimientos de su nuevo CD y en la presencia de canales oficiales de Universal Music. Gracias por ver el video.